Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En el campo hay un equipo que todos los años se ponen a 10 Que no espera 4 años para salir a la cancha Que en cada campaña hace su mejor partido Porque los resultados empiezan acá Arma tu mejor equipo Pierre Santi, hincha oficial de la Argentina Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richie Her Muy buenos días, esperamos que hayan pasado una hermosa Navidad Esperamos que se estén preparando para recibir el 2023 Con lo mejor de lo mejor para ustedes Y nosotros seguimos haciendo lo nuestro Hoy por hoy estamos en campaña Silaje de alfalfa Y las preguntas no faltan Algunos de ustedes nos preguntó ¿Por qué la alfalfa me está floreciendo antes? ¿Y cómo la voy a conservar? Ok La alfalfa probablemente esté floreciendo antes Porque en este último periodo Juntamos muchas horas de temperatura Y la alfalfa es susceptible A los días con altas temperaturas Por encima de los 5 grados centígrados Que va sufriendo Y de esa manera Ella activa su floración también Esa es la razón por la cual Están viendo floraciones En menor periodo de tiempo No hay que asustarse ¿Hay que cambiar el protocolo de trabajo? No Tampoco hay que cambiar el protocolo de trabajo Y hay que seguir tratando De acumular la mayor cantidad de materia seca posible En forraje conservado Porque de esa manera vamos a bajar costos ¿Cuál es el objetivo de nuestro forraje? Bueno Mejor disponibilidad de nutrientes Tenemos que ajustar procesos Tenemos que reducir pérdidas Y tenemos que ser más productivos Para eso Nosotros hablamos que una muy buena fermentación Tiene que ver con la relación De la disponibilidad de carbohidratos solubles en la planta Respecto de la capacidad buffer Muchas veces hablamos de azúcar proteína Para que a ustedes les quede más claro Y no haya confusiones La capacidad buffer Tiene que ver cuando la alfalfa no me deja bajar el pH Y eso tiene relación con Baja concentración de carbohidratos solubles Los cuales ocurren cuando nosotros trabajamos sin pre-horeo Y la alta capacidad buffer Tiene que ver con el contenido de nitrógeno Que es alto Con la alcalinidad de las cenizas Y el pH intrínseco del cultivo Que ya de por sí Es bastante alto Eso es lo que me va a dar una alta susceptibilidad También a tener una formación De ácido butírico Proliferación de clostridios dentro del silaje Para que ustedes lo tengan claro Cuando nosotros hablamos Del pH que estamos necesitando Imagínense que cuando ustedes estén conservando un silo De 25, 20, 25 de materia seca Corte directo Necesitamos un pH de 4,2, 4,3 Ahora ya cuando nos vamos a 45, 50% de materia seca El pH se va O podemos trabajar con pH de 4,8, 5 Eso nos habla de un mínimo de materia seca Y fíjense como es la relación matemática El mínimo de materia seca en porcentaje Tiene una fórmula Y es 45 menos 8 Por la relación carbohidratos solubles Con la capacidad buffer Entonces Si nosotros analizamos Despejamos la fórmula Y decimos ¿Cuál es la capacidad de fermentación que tiene un cultivo? Tiene que ver con la materia seca Porcentaje de materia seca Más 8 por la relación carbohidratos solubles O poder buffer Si la capacidad fermentativa de esa fórmula Me da Menor de 35 Tiene capacidad fermentativa difícil Si me da más de 45 Es muy fácil de fermentar Entonces una vez más Vayamos a concentración De materia seca Vayamos a concentración De carbohidratos solubles Y eso es lo que me va a dar a mí Una excelente capacidad fermentativa De mi silo de alfalfa Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad en cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible ¡Suscríbete al canal!